Sí, realmente es un gusto porque, como lo han dicho aquí reiteradamente, esta universidad está en el primer lugar del ranking de excelencia hacia la que apuntamos todos quienes creemos en la educación, un pilar fundamental del desarrollo de cualquier país. El gobierno nacional ha estado involucrado con mucha fuerza en cambiar, darle ese giro necesario a toda la educación desde los niveles de los más chiquitos, para ir de esa manera transformando el sistema educativo del país hacia esa meta de excelencia a la que todos aspiramos. Vamos por buen camino y la Universidad Politécnica del Litoral, la Escuela Superior Politécnica del Litoral, es un ejemplo fehaciente de esa excelencia, de la innovación, de la investigación. Son líderes en más de una forma y para mí es un orgullo estar aquí. Claro que sí. Y Pijapa, por ejemplo, y otras universidades de Manaví también están siendo evaluadas. Hay algunas que están incluso intervenidas justamente para poder reenrumbar estas instituciones, para que la población manavita y todos aquellos de otras provincias que acudan a estos centros de educación superior puedan también tener la tranquilidad de que están accediendo a educación de calidad. Un abrazo fraterno, no solamente a la gente de Pijapa, a toda esa hermosa gente manavita. Un saludo especial a la gente de Bahía, que el 3 de noviembre estará celebrando también un aniversario más de cantonización. Un abrazo fuerte desde acá, desde Guayaquil, Ecuador, esta tierra caliente, hermosa, que los considera hermanos, no solamente por la proximidad, sino por ser ecuatorianos. Así es que a seguir trabajando para ser cada vez más grande esta hermosa provincia con todo el potencial que tienen, sobre todo su gente.